¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal y a este tutorial de maquillaje más reseña que para mí es un poco culposo. Mis chicas, o sea, para comenzar, imagínense que esta empresa gigante de bebidas gaseosas como lo es Coca-Cola se ha asociado con una marca de belleza coreana que se llama The Face Shop para crear toda una línea de maquillaje. Yo en realidad no entiendo la asociación de bebidas gaseosas con una línea de maquillaje pero si ustedes saben que hay detrás de toda esta línea, escríbanmelo abajito en los comentarios. Para comenzar, chicas, hablando un poco sobre el empaque, toda la colección tiene su color característico que es el rojo con el blanco. Incluye desde paletas de sombra como labiales, bases de maquillaje y una infinidad de productos. Pero lo que me llama más la atención de cada uno de ellos es el olor particular que le agregaron a cada uno de estos productos. Y es otra de las cosas características de Coca-Cola y es el olor. Esto en realidad me pone un poco pensativa porque ¿cuál es el olor de la Coca-Cola? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que sí quiero acotar desde un principio es que toda esta línea, chicas, está hecha o está basada en el sur de Corea. Por lo tanto, tenemos que pensar que la mayoría de estos productos son analizados y hechos para las chicas coreanas. Por lo tanto, los colores van a ser muy claros, van a ser muy pálidos. Quizás no tendrán bases para las pieles morenas. Aún no lo he probado, pero ya tengo experiencia comprando, por ejemplo, ropa, zapatos coreanos y siempre vienen un poco más pequeño de las tallas que realmente soy. Y es porque esas chicas son un poco más flaquitas, más bajitas, tienen el pie seguramente un poco más chiquito. Y esa es la razón. Así que ya dicho esto, vamos a comenzar. El empaque donde vienen cada uno de los productos es este cartoncito y encima tiene como este sticker que le agregan y todas las letras atrás están escritas en coreano. Aquí podemos ver la variedad de tonos que trae. Pero así sería ya la paleta en sí. Sí les puedo decir que es una paleta bastante chiquitita. Es muy fácil de utilizar. Y así se ven los colores. Tiene un espejo bastante grande y estos son los tonos. Ya viéndolos bien y analizándolos, les puedo decir que lo que les dije al principio de este video es totalmente cierto. Esta paleta solamente tiene dos tonos mates y este para mí sería como el color exacto de mi piel. Este tono quizás no me sirva mucho como color de transición, pero vamos a hacer lo que podemos. Vamos a probar a ver qué tal su pigmentación. Estos tres tonos son tonos con escarchas. Estos dos tonos son un poco brillante, pero no tanto como estos tres. Y estos dos tonos son satinados. La razón de por qué esta paleta viene estructurada con esos colores es que recordemos que las chicas coreanas no tienen mucho párpado móvil. Así que ellas siempre tratan de aplicar colores brillantes en esta área para resaltar aún más sus ojos. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar este color mate y lo voy a aplicar en todo el párpado de mi ojo. Y como ven, chicas, es muy parecido a mi color de piel. Ahora para tener más un color de transición voy a estar aplicando este rosita en toda la cuenca de mi ojo. Y mi primera impresión en estos dos tonos es que sí pigmenta bastante bien. Miren que este rosita se está aplicando muy fácil y en realidad queda bastante lindo difuminado. Chicas, yo creo que este va a ser el excelente regalo para mi mamá porque les tengo que confesar, o sea, que ella ama a la Coca-Cola. Yo sé perfectamente que eso no es nada saludable. Así que la próxima vez que ella me pida a mí un regalo le va a decir, mami, te voy a regalar algo que tú amas que es de Coca-Cola, pero no específicamente una bebida gaseosa, sino maquillaje. Aunque también, chicas, yo no sé si ustedes han visto yo sí conozco personas que coleccionan los productos de Coca-Cola desde los más antiguos hasta los más modernos. Así que creo que este sería como un buen producto para tener en tu kit o para darle a tu ser querido algo que les guste, pero que no dañe su salud. Así que bueno, mis chicas, así quedaría el color aplicado. En realidad sí funcionó, se difuminó perfectamente bien. Voy a continuar con este rojito que es un poco satinado, pero es que quiero oscurecer la cuenca de mi ojo. Pero miren que sí tiene bastante pigmento. Esta paletica me está sorprendiendo en realidad porque no pensé que fuese de buena calidad si no esperaba más unos colores un poquito más polvosos, pero no, chicas. Ahora voy a aplicar este tono para darle un poco más de profundidad a la V externa de mi ojo. Mis bellas, todos estos productos yo los compré por Amazon porque una tienda aquí en físico, no creo que vendan estos productos. Los traté de buscar y la mejor solución fue comprarlos por Amazon. Creo que en eBay, en Mercado Libre, en todas estas tiendas online venden estos productos por si alguna está interesada. Ahora bien, mis bellas, voy a estar aplicando esta sombrita que ya tiene un poco más de destellos en todo el lagrimal hasta la mitad de mi ojo. Esta sí es una sombra un poco más polvosa, pero sí pigmenta bastante bien. Miren cómo se ven los destellos con brillitos. Y para terminar de unir estos tonos, voy a aplicar este color del centro hasta la parte externa. Chicas, así se vería el resultado de los ojos. La verdad, sí me sorprendió mucho esta paletica. Pensaba que no iba a tener tanta pigmentación, pero sí pigmenta súper, súper linda. Voy a terminar mis ojos para pasar con los siguientes productos. Ya terminado entonces los ojos, voy a pasar con mi polvo, o mejor dicho, mi base de maquillaje con forma de polvo compacto. Al igual que el otro empaque, viene en esta cajita de cartón con un sticker, pero el producto ya en sí se ve de esta forma. Tenemos el logo característico y aquí abajito dice The Fade Shop, que es con la marca que hicieron esta colaboración. Al igual que el otro, trae su espejito con esta esponjita, que es muy de las asiáticas. O sea, siempre veo que se aplican su base y sus productos en toquecitos con una de estas esponjitas. En cuanto lo abres, trae su papelito y aquí podemos ver el tono. Voy a probar a ver qué tal se ve esto en mi cara, porque sí, es bastante clarito. Solamente voy a ver la cobertura para que ustedes puedan ver si este producto es de buena calidad o no. Pero sé ya que no es un tono que le va a mi piel. Entonces la forma sería dar toquecitos aquí y luego tipo asiática. Chicas, en cuanto al olor del producto, a mí en realidad la base de maquillaje me huele a rosas y no a Coca-Cola. Déjenme decirles que este fue el tono más oscurito que pude conseguir. Lo que sí les puedo decir es que tiene una cobertura media, porque sí se siguen viendo mis imperfecciones, pero me queda súper blanco. Así que voy a aplicar encima una segunda capita. Voy a dejar que seque para ver si se notan mis imperfecciones o en si tiene buena cobertura. Mis chicas, y así ya se vería la base de maquillaje lista. O sea, déjenme decirles que esto se secó bastante bien. No lo he sellado con ningún polvo traslúcido. Y siento que la puedes trabajar a una cobertura un poco más alta, aunque a mí se me siguen notando las imperfecciones. Algo que sí siento que está muy a su favor es que no se me ven los poros y la textura de la piel. En realidad, esta base, en una chica de este color, pienso que se vería muy, pero muy lindo. Lo que voy a hacer es retirarme el producto y tratar de utilizarlo como corrector para ver qué tal funciona. Entonces voy a pasar de nuevo con la base de maquillaje y disculpen que ahora mi blusa está un poco sucia, pero es que ya ahorita exactamente es la hora de dormir de mi hija y antes de dormirla y todo eso, yo la baño. Así que me mojó un poco la blusa, pero no pasa nada. Voy a continuar entonces con la base, aplicármela en esta área para iluminar y a la vez ocultar un poco mis ojeras. También la voy a aplicar aquí en la barbilla, un toquecito en la frente y lo que voy a hacer es volver con la brocha que apliqué la base y terminar de difuminar las esquinas porque con la esponjita que trae no voy a poder integrar estos dos tonos. Sí siento que me cubrió, pero no tanto como lo haría un corrector. Voy a pasar a sellarlo para continuar con los labiales. Por último, mis chicas, aquí tengo los labiales y algo bastante particular de cada uno de ellos es que todos tienen un osito en la parte superior y que tú lo mueves y salen especie de nieve dentro del osito. Así como las bolitas que solían tener nuestras abuelitas en casa que las batías y era de Navidad, es muy pero muy parecido en la puntita. Lo voy a abrir. ¡Wow! Chicas, esto sí que tiene olor a Coca-Cola, pero es básicamente como cuando tú lo abres con el gas, que tiene un olor bastante particular. Huele exactamente igual. Ahora bien, creo que esto no es un gloss, sino más que todo un labial. Y voy a empezar a probar este color que se llama Red Label y así es como se ve. En realidad no es un brillito porque cuando lo aplicas se siente que se va secando poco a poco, pero tampoco tiene mucho pigmento. Esto me recuerda mucho a los estilos coreanos que se hacen los labios mordidos, que se lo he explicado varias veces aquí en mi canal, donde se lo colocan más que todo en el centro para que se vea más rojito. Y así se vería el labial. Sí se transfiere un poco, pero no queda como los labios pegajosos. No sé si me explico. Pero sí, chicas, tiene un olor a Coca-Cola. Voy a probar el siguiente tono y este sí parece como una Coca-Cola. Vamos a ver qué tono es. Es más que todo como un vino tinto. Este color sí está bastante lindo. Me gusta, me gusta bastante. También la consistencia. Es un labial que no había tenido la oportunidad de probar esa fórmula en mis labios. Y por último voy a probar el labial Cupcake. Algo que sí, no sé. Pienso que deberían de haber variado un poco más los tonos, porque sí siento que es muy parecida. Porque se enfocaron, fueron en los diferentes tipos de rojos. Así que bueno, mis chicas, esta ha sido la reseña tutorial de estos productos de Coca-Cola. Escríbanme abajito en los comentarios qué opinan de cada uno de ellos. Yo la verdad quedé bastante sorprendida. La sombra fue algo que me gustó muchísimo. La base de maquillaje para piel es mucho más clara. Y estos tipos de brillitos para estar en la cartera están bastante creativos y un poco distintos. Así que bueno, mis bellas, nos vemos en un próximo video. Recuerden que todos los miércoles, viernes y sábado a las 4 de la tarde hay nuevo video. Nos vemos próximamente. Un besote grandote y chao, chao.